Para el Día de Reyes Magos, este 6 de enero, la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller escribió una carta en la que pidió tres obsequios a Melchor, Gaspar y Baltasar. Aunque dijo que se ha portado bien, admitió que a veces entra en ella la ira o la soberbia. Se lee en la carta, me he portado bien, no les niego que a veces entre en mí la ira o la soberbia, y me dan ganas de… ya ni les platico. Lo bueno es que me contengo y dejo pasar o me desquito un poco con algunas travesuras, haciendo ejercicio, respirando profundo y trabajando. En el texto que compartió en redes sociales pide estos tres obsequios. Un cofre con incienso para limpiar la malvibrosidad donde quiera que la sienta. Un cofre mini de oro de fantasía para meter allí esas partículas malignas. Y un cofre orgánico y reciclable con mirra para preservar los dones recibidos donde quiera que se los ofrezcan y pensar en ellos todo el tiempo por la alegría y la generosidad que la rodea.